La Gazeta te invita a la cuarta entrega de las sesiones de rock esta noche a las 21 en el Hall de la Casa de la Cultura. Va a estar giroscopo con las canciones de su disco Vientre Eléctrico, dos versiones del rock nacional y una entrevista en vivo. Te esperamos.